Sí, efectivamente, como todos los años, por estas épocas siempre se realiza una jornada de plantación forestal en la que participan todos los niños y padres que quieran, entonces ya es una jornada que creo que cada vez está tomando más arraigo y más participación. Este año la plantación va a realizarse en la aula de la naturaleza, allí en un terreno, en una cantera abandonada, y entonces la idea, como en los últimos años hemos llevado, es de realizar esta plantación en diferentes zonas del término municipal. Hemos ido a pedanías, como Caballusa, en el Culebrón también estuvimos un año, y este año hay allí una zona que hemos creído conveniente, que era la mejor para esta actividad. Entonces, en principio, la jornada está prevista para el sábado. Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ha puesto un autobús para el desplazamiento, previa inscripción, por saber más o menos los niños que puedan acudir, y también está el almuerzo, un bocadillo para cada inscrito que quiera participar en esta jornada. También, pues, agradecer a la empresa Sapesa, que es quien nos ha patrocinado el autobús y el almuerzo de todos los que participan en la jornada. Pues efectivamente, en principio, lo tenemos previsto que sea el del próximo sábado, entonces las previsiones meteorológicas efectivamente dan esta semana que posiblemente haya lluvia, incluso el sábado, entonces, en principio, lo vamos a mantener, si las condiciones meteorológicas no cambian, pues lo vamos a mantener para el sábado, y en caso de que la lluvia aparezca, pues el viernes ya informaremos por los medios de comunicación y a los colegios si la jornada debido a la lluvia se la suspendemos, y si se suspende, pues ya daremos la fecha que se aplaza. Sí, sí, por supuesto, la fecha más próxima, más inmediata posible, lo propondríamos, pero ya lo anunciaríamos en los colegios y en todos los medios de comunicación. Sí, este año hemos pensado en una zona de una cantera que, bueno, pues que hace años que se restauró, se recuperó, pero bueno, estos espacios, pues, necesitan continuo, bueno, pues si no todos los años y cada equis tiempo necesitan, bueno, pues una revisión de las plantas que se plantaron hace años y ir, pues, restaurando marras e incluso zonas donde a lo mejor la revegetación, pues no tuvo mucho éxito, pues bueno, pues se vuelven otra vez a plantar, ¿no? Y esta zona, la verdad, es que está muy bien, porque está muy recogida, está cerca de la naturaleza, se accede por las sendas galés, o sea, que también se va a aprovechar, al mismo tiempo que se va a la cantera, pues también se hace una ruta y también, pues, aprovechamos para hacer, pues, una pequeña charla mientras vamos caminando y, bueno, y esa es la, y es una zona que, bueno, que, que creemos, creo, la más apropiada, ¿no?, para, para este año. El, el horario, bueno, pues sí, para darte también datos más de, de la organización, bueno, pues, a las diez de la mañana en la Plaza Virgen del Remedio estará el autobús, la gente, pues, que, que ha optado por la acción de autobús, pues, deberá estar a esa hora. Luego los particulares, bueno, que quieran ir con sus propios medios, pues, con que estén a las diez y media en el aula de la naturaleza, pues, es una, es una buena hora. Cuando se llegue allí, pues, se almorzará, o sea, lo primero que hagamos para coger fuerza y acto seguido ya, pues, nos dirigiremos en una pequeña ruta hasta, hasta esta cantera. Y nada, y ahí pasaremos la mañana. Luego ya, pues, en función ya de, del tiempo, pues, eso permitirá, por lo mejor, hacer alguna actividad más, desvistar algunos de los puntos de agua que tenemos en la zona y dar también alguna pequeña charla. Y luego la idea es que sobre la una y media, una y media, dos menos cuarto, ya bajarnos a Pinoso. Sí, nosotros hemos recomendado, como siempre hacemos, calzado cómodo, calzado cómodo, ropa cómoda, y también caída en Cantimplola. Puesto que ahí en el aula de la naturaleza del agua es potable, pues, con el objeto de evitar botellas de plástico, que, bueno, pues, que hay que evitar, ¿no?, utilizar en demasía este tipo de residuo, pues, bueno, pues, ya que tenemos ese privilegio de tener agua en el aula de la naturaleza, pues, bueno, pues, que con las Cantimploras, pues, se llenan ahí las aguas, a ver, y nada, y poco más, y ganas, y ganas de, y muchas ganas, ¿no?, de participar en esta jornada. Sí, efectivamente, como todos sabéis, hemos ido comentando, pues, nos encontramos en el décimo aniversario de esta área de medio ambiente, entonces, pues, esta es una actividad más, que la veníamos realizando, pues, todos los años, pero aparte, independientemente de esta, pues, sí, como bien comentas, pues, ya se ha convocado un concurso de fotografía, para toda la gente que quiera participar, y también un concurso de redacción para escolares. Entonces, ya aquí, como podéis comprobar, tenemos ya el anuncio y tal, y los premios en el plazo de presentación de los trabajos de fotografía es hasta el 29 de abril, y aquí, pues, tenemos, hay tres premios de metálico, el primer premio de 200 euros, un segundo de 150 y un tercero de 100 euros. Entonces, las bases las pueden encontrar colgadas en la página de medio ambiente, tanto como en la del ayuntamiento, y todo aquel que ha aficionado o que le guste la fotografía, pues, puede participar en este concurso. Sí, pues, la verdad es que sí, nosotros, por el equipo, lo que podemos hacer, pues, es concienciar, hacer campañas, hacer campañas de plantación, lo que queremos hacer a este sábado, y entonces, pues, estamos viendo, pues, que cada año es más la gente que se preocupa por el medio ambiente, tanto en los residuos como en el reciclaje. Entonces, pues, la verdad es que con, desde aquí, pues, nosotros lo que queremos es incentivar, y que cada vez haya más concienciación, porque la verdad es que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, y yo creo que mejorar el medio ambiente es mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Por lo tanto, sí, la verdad es que hay implicación y cada vez hay más concienciación en la gente. Nuestro reto es que todo esfuerzo siempre es poco, ¿no?, siempre tenemos que ir avanzando, ¿no?, porque la verdad es que los que trabajamos en el medio ambiente, aparte de que es una obligación, ¿no?, porque nuestro trabajo también es un tema también muy personal, ¿no?, de que, bueno, pues, también nos implicamos mucho, ¿no?, en eso, en mejorar nuestro medio ambiente, en que la gente conozca el entorno donde vive, porque está claro que si no conocemos lo que tenemos, sea muy difícil de valorar y de conservar. Entonces, claro, la Concejalía del Medio Ambiente, uno de sus objetivos es eso, es dar a conocer, ¿no?, los valores y la importancia que tiene el medio ambiente en nuestro municipio, porque es la mejor manera, ¿no?, porque si nosotros no somos capaces de conservar lo que tenemos cerca, pues nadie va a venir a hacerlo, ¿no?, entonces lo que tenemos que hacer es trabajar en transmitir esos valores, al ciudadano, para que, bueno, pues, que luego nuestro trabajo sea mucho más fácil, porque nuestro trabajo tiene muchas veces la dificultad, ¿no?, de, a veces, de, a lo mejor, de la falta de conciencia, ¿no?, o de la falta de información que tiene la gente. Nuestro trabajo está en eso, ¿no?, en concienciar, en informar, para que luego, ¿no?, todo sea más fácil en nuestro trabajo. Incidir, pues, que para la jornada de este próximo sábado de plantación de árboles, que todavía están a tiempo de inscribirse para el desplazamiento en autobús, que pone la Concejalía del Medio Ambiente, y entonces también decir que las plazas serán hasta que el autobús esté lleno, la capacidad que tenga el autobús, solamente tenemos, hemos podido fletar un autobús, pero también, como otros años, pues, en vehículos particulares con los padres, pues, habrá un desplazamiento masivo. ¿Con bici? Efectivamente, en los medios que sean necesarios, pero también quisiéramos que, aunque a los que se desplacen con sus vehículos propios, pues, tener más o menos una orientación de la gente que pueda ir, más que nada es por el almuerzo, que el almuerzo sí que es para todos, no para quienes vayan solamente en el autobús. Entonces, quisiéramos tener una referencia, pues, para más o menos llevar lo necesario, un control. Entonces, solamente es con llamar aquí al área del Medio Ambiente, es suficiente por, sabemos, más o menos la gente que pueda acudir. Y nada más, invitarle a todos.